La reacción del presidente Nicolás Maduro a la aprobación de la ley de amnistía no es sorpresiva, pero lo que no es predecible son las implicaciones del bloqueo gubernamental a una iniciativa que fue aprobada bajo los parámetros constitucionales en Venezuela por el máximo órgano legislativo del país. Le metieron un fast track de un día para otro y están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Tenga la seguridad que esa ley por aquí no pasa, caballero. Según el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Carlos Apitz, el presidente podría hacerle observaciones a la ley y devolverla al Parlamento. También podría enviarla a la sala constitucional o simplemente negar su promulgación. En ese caso, el Parlamento de todas maneras la promulgará por sus propios medios. Pero lo que el exmagistrado también describe con sus palabras es un camino más allá de lo formal. Lo que hay es un sabotaje a las competencias constitucionalmente previstas para la Asamblea Nacional al ciudadano común, pareciera que lo que le queda entonces frente a este deterioro institucional para hacer valer sus derechos tendrá que ir a la calle a hacer valer sus derechos para que sean respetados. La ley de amnistía fue aprobada durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El instrumento que permitiría la liberación inmediata de los llamados presos políticos fue anunciado por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup. Se declara aprobado en segunda discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.